Rápidamente, vámonos con nuestro compañero Daniel Revilla, nos tiene información de última hora. Adelante con tu reporte, Daniel. ¿Qué tal, Chuchul? Muy buenos días al auditorio. Como lo comentas, pues fíjate que durante la madrugada, lamentablemente, se informó el fallecimiento de Mateo Alexander, este pequeñito de apenas un año y ocho meses, que en días pasados, pues informamos que lamentablemente llegó en condiciones delicadas hasta la clínica 1 del INSS. Esto luego de que cayera de cabeza en un bebedero para animales que se encontraba en el patio trasero de su domicilio. Lamentablemente, el pequeñito, pues no resistió las graves lesiones que padeció tras este accidente y murió de causa de, pues, una impresión, una neumonía por aspiración de agua. Fue la causa de muerte que determinaron las autoridades. Entonces, este pequeñito, pues, estaba internado en la clínica 1 del INSS y los médicos estaban, pues, trabajando a marchas forzadas con la intención de estabilizarlo para poder trasladarlo a la clínica 25 en Monterrey, Nuevo León. Esto a fin de que recibiera una atención más especializada y, pues, con esto se le dieran más esperanzas de vida. Sin embargo, pues, el pequeñito no logró estabilizarse y la madrugada de este jueves, lamentablemente, terminó perdiendo la vida. Es por ello que se solicitó la presencia de las autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos y pidieron el apoyo de una funeraria para trasladar el cuerpecito hasta el servicio médico forense, donde ya se le realizó la necropsia de ley. Es cuestión de horas para que el cuerpecito se entregue a la familia y se le rinda el último avión. Por parte de la Fiscalía aún continúa las investigaciones. Peritos en criminalística se dirigieron hasta el domicilio del pequeñito Mateo y ahí realizaron la inspección pericial a fin de determinar de qué forma ocurrió este accidente y, pues, determinar si existe algún delito que perseguir. En este caso, alguna omisión de cuidado por parte de los padres del pequeñito Mateo Alexander, compañeros. Lamentable, qué triste noticia. Lamentable, la muerte de este bebé duró varios días luchando por su vida, pero finalmente no pudo sobrevivir. Gracias, Daniel. Buenos días. Seguimos recorriendo las calles de la región sobre este colegio. La buena noche.